La vida En las montañas he escalado, he corrido por los campos solo por verte a ti, solo por verte a ti. He corrido y arrastrado las murallas de la ciudad, he derribado solo por verte a ti. Pero aún no encontré lo que busco yo. He besado dulces labios, han sanado ya mis dedos y este deseo ardió. Como el fuego, con los ángeles he hablado, con demonios he caminado. En noches de calor, frío estaba yo. Pero aún no encontré lo que busco yo. Pero aún no encontré lo que busco yo. No encontré lo que busco yo. Creo que el reino llegará. Los colores se mezclarán en un solo color. Y sigo corriendo. Tazos muertos, cadenas sueltas, cargo con la cruz de mi vergüenza. Pero aún no encontré lo que busco yo. 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 Segunda orilla es un cristal, que sus vidasIN estamos completando esto con el plano de la casa. Y sigo corriendo y lijando de la casa con la suda y separado. Pero aún no encontré lo que busco yo. siehtぶis, pantalo con cajónAS. Acuérdate sea un�� que busco yo. Un poquito trúe también está con cajón weer hacer.